muy buenas chicos chicas qué tal cómo estáis salud agüita es agüita bueno estamos de nuevo con los vídeos pero hoy es un vídeo especial ya comenté hice una votación el otro día en instagram de si queríais que empezara con el tema directamente de perros o si os contaba que había pasado este verano que me ha pasado este verano para estar ausente todo el verano o casi todo el verano todo el mes de agosto y parte del mes de septiembre hasta ahora así que es un vídeo más personal las personas que votasteis que no os importa una mierda mi vida podéis salir del vídeo porque no voy a hablar de perros voy a hablar de lo que me ha pasado este verano salseo o bueno curiosidad o bueno tema personal al final detrás de cada proyecto negocio o actividad lo que sea hay una persona y en este caso pues detrás del instituto de coaching estoy yo y estoy yo sola a pesar de que algunos dicen las malas lenguas dicen hoy equipo de marketing soy yo sola sola menos yo como lo como y yo me lo hizo así que si yo estoy mala pues no estoy entonces yo ya de por sí cuando normalmente ya desde hace unos años el mes de el mes de agosto me lo intento tomar un poquito más relajado el mes de agosto para mí es un mes pues que me gusta mucho porque es mi cumpleaños y es mi santo 27 de agosto santa mónica el 14 es mi cumpleaños entonces de por sí siempre ha sido un mes que me ha gustado mucho que le he tenido siempre muchísimo cariño pero desde hace un par de años aquí la cosa está cambiando porque el año pasado justo para cuando yo este año empezado con lo mío el año pasado justo las mismas fechas mi madre también tuvo que ir de urgencias tuvo que operarse de urgencia fue todo un show fue muy chungo fue tal fue muchísimo estrés muchísima angustia muchísima ansiedad por eso se retrasó la escritura del libro 2 de la saga por todo aquello que pasó en aquel caso el año pasado en agosto con el tema de mi madre y este año que pensábamos que nos íbamos a librar me ha tocado a mí entonces os cuento a pesar de que el mes de agosto yo no cojo vacaciones nunca cojo vacaciones y que intentó aligerarme algunas faenas como son los webinars de la academia por ejemplo y algunas cosas más de compromiso como puede ser las citas las sesiones no hago sesiones ni online ni presenciales en agosto y sí que hago cosas internamente a nivel pues de cosas en el ordenador y tal muchas cosas hay que hacer a nivel del proyecto del instituto a nivel digital y tal que hay que hacer y que a lo mejor en el día a día no me da tiempo y aprovecho el mes de agosto para hacer algunas cosas pero este año no este año la vida me ha apartado de todo porque aparte me ha pasado una cosa muy extraña por eso había gente que quería que hiciera el vídeo porque y que más ha recibido muchísimos privados de que no era por salseo ya sé que el salseo es una broma porque al final me gusta a mí me gustaba mucho también saber a nivel personal lo que le pasa a las personas para entender lo por lo que están pasando en empatizar etcétera no y entonces muchísimas personas ya cuando estuve en el hospital pues recibí muchísimas muestras de cariño por ciento millones de gracias a todos y todas los que me escribisteis que fueron cientos de personas siempre hay alguien que esperas y no llega pero luego llegan cientos de personas que no esperas y llegan entonces el balance se compensa bueno el caso es que que me ha ocurrido una cosa muy extraña este verano que yo no tenía ni puñetera idea de lo que de que eso existía de que había algo que se llamaba de esa manera entonces voy a dividir el vídeo en dos partes una es lo que me ha pasado este mes de agosto a nivel hospitalario y y otra a nivel de de bueno de un proceso que tengo que pasar ahora y que os voy a explicar un poco el por qué porque es una de las causas no la única pero sí que evidentemente pues ha sido un factor que ha influido en lo que me ha pasado este verano verás yo sobre el día yo tengo bueno lo que os decía voy a poner en voy a poner unas fotos de lo que me ha pasado este verano de lo de lo que me ha llevado a estar ingresada en el hospital por cierto habéis visto que llevo pendientes es que mi madre me comió la cabeza para que me pusiera pendientes para la boda de mi hermana así que ya se han quedado puestos que voy a poner una serie de fotos de lo que me ha pasado lo y lo que me llevó a estar ingresada si hay alguien que es sensible o que no le gusta ver ese tipo de imágenes que algunas impactan un poco pues que no las vea vale que se cierre los ojos o que no vea el vídeo o lo que sea no porque es importante que veáis gráficamente por si algún día os pasa porque te digo yo nunca 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 jamás en la vida había escuchado esto y ha sido súper curioso porque al final he aprendido también un montón de cosas bueno era el día yo tengo fotos desde el día 7 de agosto cuando empecé a preocuparme por lo que estaba pasando pero todo empezó que estoy viendo el calendario porque 7 era lunes todo empezó el día 4 o 5 4 o 5 era viernes sábado no recuerdo bien creo que empezó el día el viernes verás yo el día viernes el día 4 de agosto de repente me levanté de la cama y tenía como un pequeño salpullido de granitos en la pierna en la parte baja de la pierna por donde la espinilla picaba me picaba horrores pero horrores me quería arrancar la piel digo bueno y entonces empecé a mirar las sábanas digo a ver si va a haber algún bichito alguna arañita algún algo que porque iba aquí al vivir aquí en la montaña pues evidentemente siempre pueden haber algún bichillo o algún algo que pueda meterse en la cama no vi nada tal y que cual bueno pues nada me resultó curioso digo bueno pues yo que sé algo que me habrá picado pero era muy raro porque era como un salpullido extraño no le di mucha importancia al día siguiente me levanté con la otra pierna igual que la de al día anterior en la parte baja de la pierna en la parte de la espinilla otro salpullido entonces ya eran las dos piernas y ya no me molaba digo que mierda es esto picaba un montón pero un montón y no te puedes rascar porque eran granitos muy chiquititos y no me podía rascar porque si no te revientas todo eso y te haces una sangría y nada otra vez miro las sábanas tal y cual las saco las lavo digo yo que sé si hay algo aquí en las sábanas que me está haciendo esto total que cojo las lavo y esto ya era sábado el domingo me levanto con las piernas ya que había aumentado el salpullido muchísimo más y empezaba a ponerse muy rojo y yo digo y esto que narices es como me picaba mucho 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 y en ese en ese momento en esos tiempos en esos días habían brotes de sarna y yo pensaba digo va a ser un brote de sarna digo porque me pica muchísimo digo yo nunca he tenido sarna pero digo vaya a ser que sea granitos que pican y hay brotes de sarna digo pues yo que sé pues 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 tiene que ser sarna no empecé a buscar información tal y que cual y ponían que tenía que lavar las sábanas las toallas todo a 60 grados tener que poner en plástico cosas que había tocado un show que ponía para lo de la sarna menos mal que generalmente vivo sola y claro lavé las sábanas en un dos días lavé las sábanas tres o cuatro veces porque porque claro me levanté al día siguiente y seguía y seguía aumentando todo esto entonces ya el ese domingo ese domingo 6 no el las fotos son del día 7 el día 7 es lunes el día 7 hasta ese momento no me había hecho fotos pero ya el día el día anterior el domingo cuando fui a pasear con el perro que a veces voy con unos vecinos de aquí fui en pantalón largo y claro en agosto hacía calor y dicen que qué haces con pantalón largo me dijeron me acuerdo me dijeron y entonces les enseñé las piernas y me dijeron dice cómo tienen las piernas dice eso tienes que irte al hospital tal y que cual digo yo que sé digo no sé si es una alergia si es sarna digo no tengo ni idea digo ya mañana como ese era domingo ese día digo ya mañana digo pues cojo ahora con el médico y voy ¿no? y entonces al día siguiente me hice unas fotos que ahora os las enseñaré se las enseñé a mi madre bueno a mi familia porque hasta ese momento no había dicho nada porque bueno tampoco creía que era algo suficientemente grave como para decirlo ¿no? pero ya empezaba a mosquearme mucho la cosa a todo esto picaba lo que no está escrito me ponía talquistina me ponía aloe vera me ponía agua fría porque no podía rascarme y me picaba digo me quería arrancar la piel o rascarme con un rastrillo o con un cuchillo porque era infernal ese picor y no podía entonces me hice unas fotos de las piernas y se las envié al grupo de la familia donde estamos mis hermanas y mi madre chicas solamente chicas luego tenemos otro grupo de los hermanos con los chicos y las chicas y luego tenemos un grupo de familia un poco más extenso pero solamente hermanos cuñados hermanos y cuñados y sobrinos y luego otro de la familia más extenso que ya es todo de la familia con primos, tíos, sobrinos de todo ¿no? bueno el caso es que lo envié a mis hermanas y a mi y a mi o lo envié al de sí bueno lo envié al grupo de la familia al chiquitito digo mira lo que me ha salido tal y cual digo no sé qué es me acuerdo que mi madre me dijo se asustó un poco y dice vete a urgencias y algunas de mis hermanas también me decían que me fueran urgencias digo urgencias digo esto no es para urgencias digo urgencias es para cosas de vida o muerte digo cosas que realmente son urgentes digo yo si eso digo voy a llamar al médico que me dé hora y que me lo mire yo le restaba importancia porque como no sabía lo que era y pensaba que era sarna digo bueno pues la sarna tampoco es tan de vida o muerte digo ya si eso voy al médico y eso pero quería pedir hora para ese mismo lunes y aquí en médico guardiola estaba cerrado entonces ya me me dieron hora para el martes entonces os voy a enseñar las fotos del lunes de ese lunes que ya llevaba dos días realmente dos días vale dos días y pico ya con la cosa ebulliendo entonces por eso digo que se ha llegado sensible que no las vea aunque ahora no son tanto conforme pasaban los días lo vais a flipar un poco porque yo flipaba bastante vale entonces voy a a a compartir pantalla vale vale mirad lo vais a flipar os voy a enseñar las fotos del día 7 que digo es el primer día que me hice me hice las fotos para que veáis que como era el tema mirad veis hay aquí unos granitos aquí unas manchas oscuras o sea os fijáis esto de aquí fue lo primero que me salió por eso pensaba que era sarna porque sarna decían se ve como 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 una hilera que como que el bichillo entra adentro te hace como una como como de esto y luego ya se extiende y digo pues era esto pero esto ya me había salido unos días antes de hecho esto me había salido esto que parece un círculo aquí más 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 fuerte y luego por aquí menos pero esto ya me había salido una semana antes y no tienen ni idea de lo que era pero yo como voy por la montaña me meto en sitios me rozo con cosas con plantas con con arbustos con bichos da igual digo bueno digo yo que sé me habrá picado un bicho o me habrá rozo con algo o yo que sé qué la verdad es que yo nunca he estado muy pendiente de mis piernas pero bueno entonces empezaban a verse ves unos granitos muy muy ah y muy extensos muy eran como granitos con con agüilla ¿sabes? y se estaba empezando a poner muy roja la pierna ¿veis? se estaba poniendo muy roja la la pierna muy muy como muy cristalina muy brillante muy tersa pero tersa porque se estaban hinchando un montón las piernas y esto era un poco las ese primer día que empecé a decir esto no pinta bien ¿sabes? digo esta es la parte de atrás de la pierna no está no está en la parte de delante que está en la rodilla de hecho primero me empezó en la parte de delante y luego veréis que se iba para atrás y esto no me molaba nada porque digo esto no es muy normal esto no es muy normal digo esto picaba muchísimo pero muchísimo y digo bueno y este era el día en que digo bueno pues voy a ir al médico a ver qué me dicen y entonces me fui el 8 de agosto que me fui al médico de aquí y las tenía así cada día que pasaba iba empeorando se iban hinchando mucho más fijaos que ya no tengo ni tobillo se estaban hinchando un montón más la foto no hace justicia real las fotos se ve menos de lo que realmente era cada vez había más granitos cada vez estaba poniendo más roja la pierna veis esta es la otra empezaban a salir heridas esto es una ampolla que empezó a salir aquí empezaban a salir también ampollas esto es lo que os decía antes de lo del círculo que me había salido primero y con estas piernas así yo me fui al médico vale me fui al médico y me voy a poner así me fui al médico y aquí no estaba mi doctora ni 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 el enfermero de de siempre era agosto y estaban los suplentes digo porque mi doctora adoro a mi doctora y adoro a mi enfermero a mí a mí como si fueran míos porque son una pasada pero estaban los suplentes y no me gust sinceramente no me gustaron yo fui por la mañana primera hora que me habían dado hora y fui y miraban las piernas así un poco extraño no sabían bien bien que era decían parece celulitis dice por un lado parece celulitis y claro a mí me dicen parece celulitis y lo primero que piensas cuando te dicen celulitis que es pues la celulitis del culo digo celulitis digo como digo esto celulitis y me dice sí parece celulitis pero es claro también parece como un hongo dice me dieron varias opciones es un enfermero porque en principio no me visitaba la doctora me visitaba el enfermero que también era suplente y lo vi muy dudoso muy tal no lo vi muy de esto y entonces llamó a la doctora y la doctora vino también suplente tampoco me gustó porque no me gustó lo que me decían no me gustó como me lo decían me decían vale te vas a hacer un tratamiento de antibiótico de antibiótico antiinflamatorio y no sé qué más era eran tres cosas hay una pomada y me dice y te vienes y vamos a ver si te funciona y claro yo pensaba digo pero qué es me decía es que no lo sabemos no sé no sé lo que es entonces me decía no sé lo que es dice pero te vamos a dar una primera tanda de antibiótico y claro a mí hay cosas a mí hay cosas que me que me descuadran porque digo a ver digo no será mejor primero saber qué es y luego dar antibiótico el antibiótico que se necesite me dice no dice primero damos antibiótico si se cura bien y si no vamos a ver qué es y claro a mí esto me estalla la cabeza sinceramente me estalla la cabeza quizás sea el protocolo oficial pero a mí me estalla la cabeza porque yo pienso antes de dar un antibiótico sin tonnisón sin saber si es realmente el antibiótico que necesitas tomar primero vamos a saber qué es bueno pues que no entonces claro me decía es que para saber qué es tiene que ver un especialista tiene que ver un dermatólogo digo bueno pues dame hora con el dermatólogo me dice no te puedo dar hora con el dermatólogo me dice le tengo que hacer una foto enviársela al dermatólogo y el dermatólogo ya me dirá lo que es dice pero el dermatólogo no me va a decir nada si antes no te has tomado antibióticos y yo erre que erre con el tema digo no entiendo nada total que al final me recetó antibiótico oral antibiótico antiinflamatorio y y crema y una crema una crema con cortisona oral y me dijo claro habían habido digo unos rozas porque a mí estas cosas yo no las entiendo porque aparte me decían es que no sabemos lo que es puede ser una cosa puede ser esto esto o lo otro me decían puede ser lo de la celulitis puede ser hongos puede ser no sé qué digo pero y sin saber lo que es digo vamos a tomar antibióticos a mí me raya mucho esto no total que salí de allí y me fui directamente a urgencias yo lo siento mucho pero necesitaba un diagnóstico claro porque no digo yo no puedo irme a mi casa a tomarme una tanda de antibióticos antiinflamatorios y pomada con cortisona digo sin saber que es esto digo porque no me saben decir que es digo yo me tomaré lo que me tenga que tomar pero cuando me digan lo que es o sea sabiendo lo que es un poco que yo vea que yo vea que yo sienta que el médico receta cosas porque sabe lo que es bueno pues me voy a urgencias esto era el martes o sea eso era el martes con las fotos que os he enviado que era el día 8 me voy a urgencias y cuando me vio la doctora me dijo esto es celulitis pero me lo dijo con convicción no me lo dijo creo que es celulitis me dice esto es celulitis el primero que me hicieron fue una analítica porque querían ver las plaquetas etcétera y era un poco lo que yo quería que miraran un poquito más allá que no de esto entonces me hicieron la analítica para que vieran que las plaquetas estaban bien etcétera las plaquetas estaban bien y entonces me recetó un tratamiento oral también y me dijo eso era martes y me dijo el viernes te vas a tu médico de cabecera a los suplentes ¿vale? a tu médico de cabecera para ver si el tratamiento está funcionando pero primero tienes que o sea a ver si esto te funciona pero ya sabiendo que era que era la celulitis que yo no le pregunté pero ¿qué es celulitis? me dijo la celulitis es una infección por una bacteria es una infección bacteriana es decir una bacteria te ha entrado en la piel y te está creando todo esto que te está creando en la piel dice y esto hay que tratarlo con antibiótico porque hay que parar la infección de la bacteria para que no llegue a la sangre ¿vale? y el antiinflamatorio porque como se estaba hinchando tanto y también una pomada con cortisona bueno para aligerar un poquito los síntomas ¿no? como digo esto era el martes y empecé el tratamiento 9 de agosto voy a poner otra vez esto al día siguiente el primer día de tratamiento primero real porque el otro era ya me vine casi que era por la tarde tarde me levanto con las piernas así digo mara del amor hermoso digo esto lo está poniendo divertido esto cada vez iba más cada vez aquí se estaban poniendo ves estaban siendo más ampollas los granitos estaban ves cada vez era más rojo más más tal aquí también estaban empezando a salir granitos más más gordos que luego se transformaron en ampollas esto estaba yo con las piernas en alto vale esto no sé esto no es el suelo esto es la pared de mi habitación yo estaba en la cama con las piernas en alto para ver si se deshinchaban un poco las piernas porque estaban hechas un caos entonces en esta estaba más frontal y aquí estaba más este lado de aquí es este es este de aquí el de la ampolla vale este lado de aquí es el de la pierna derecha vale es esto de aquí y esto pues es es esta vale esta pierna entonces yo me ponía así para arriba para aligerar un poco a ver si las se deshinchaban las piernas etcétera las ampollas cada vez hacían más grandes los rojos cada vez hacían más rojo la zona se iba extendiendo cada vez más esto como digo fue el día siguiente el día oficial del tratamiento vale fijaos que se estaban hinchando un montón las piernas vale estaban que reventaban los granitos se estaban empezando a hacer ampollas esto picaba lo que no está escrito esto como digo te querías arrancar la piel pero literal o sea yo quería coger un cuchillo y arrancarme la piel no podía con este picor fijaos como está la pierna vale fijaos aquí como esto era la marca esa que os dije que parecía que me había salido y pensaba que todavía he empezado por aquí y bueno pues se ve que no o si no lo sabemos vale aquí ves aquí ya se estaban haciendo las ampollas más grandes estaban haciendo más ampollas por aquí por la parte de atrás estaban empezando a crearse también ampollas ¿sabes? y yo me estaba sinceramente acojonando ya esto era el día el miércoles el primer día de tratamiento vale 10 de agosto día de tratamiento también oral vale aquí ya esto es la parte de atrás de la pierna esto es la parte delantera esta es la parte de atrás que estaba empezando a salir ¿sabes? esto era nuevo esto que estaba empezando a extender por la parte de atrás de las piernas donde en principio no había nada vale todo esto era nuevo entonces claro ya estaba fotografiando cada vez las cosas que iban saliendo nuevas esto como estaba la pierna claro aquí hay que ver lo de la estaba todo rojo 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 vale las ampollas cada vez eran más grandes la piel cada vez más tirante parecía que iba a romperse la piel a trozos parecía que se iba a rajar vale fijaos cómo estaba la pierna esto era el día el día 10 vale que era el día no esto era el día 9 que era miércoles o sea el día después de empezar el tratamiento no el día 10 dos días después de empezar el tratamiento o sea la cosa iba empeorando fijaos cómo estaba la pierna es que yo estaba flipando y decía se me van a caer las piernas a trozos yo no sabía digo madre mía esto madre del amor hermoso vale esta es la parte de atrás del gemelo de una de las piernas que todo esto era nuevo que estaba empezando esta es la parte de atrás y estaba empezando todo esto estaba empezando a salir nuevo sabes es decir la infección estaba creciendo por momentos todo esto también todo esto que es un fotografío que parece que es poco pero todo esto es nuevo que iba saliendo nuevo vale fijaos cómo estaba o sea estaba súper 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 mal las piernas y yo flipaba porque decía qué cosas más rara que me está pasando nunca en la vida había tenido algo así jamás en la vida vale y claro yo flipaba aquí otra vez con las piernas en alto vale aquí por la luz pero fijaos cómo cómo se estaba extendiendo para aquí arriba de la rodilla esta que estaba solamente ese trocito ya se estaba extendiendo por toda la pierna vale fijaos cómo cómo estaba todo esto claro en alguna foto se ve y en otras no se ve tanto pero porque estaba así rojo 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 como si estuvieran quemadas las piernas vale fijaos que este era el circulito que en un principio empezaba por ahí vale y así estaban las ampollas cada vez más grandes estaban empezando a infectarse estaba empezando la infección a bajar para abajo dirección en los pies esto era zona nueva que estaba empezando a salir aquí esto era ya por la tarde me tuve que poner la venda porque una ampolla una de las ampollas se reventó y caía liquidito y entonces digo voy a poner la venda para que no ese líquido de la ampolla no infecte la pierna vale esta es la parte de arriba de la venda todo esto era nuevo que estaba también saliendo vale así estaba la otra pierna esta es la parte baja ves que aquí se estaba empezando a ir para el pie toda esta parte de aquí arriba que estaba saliendo nuevo y esto es como digo el día 10 de agosto nos vamos al día 11 de agosto que era el día en el que yo fui al médico a porque a los 3 días ves para ver si te está funcionando el tratamiento y era evidente que no estaba funcionando el tratamiento oral de antibiótico antiinflamatorio y la crema entonces me voy el 11 de agosto me voy al médico de aquí de guardiola y me voy pues con estas piernas esta es zona nueva esto es zona nueva vale que está empezando a salir o sea los granitos que habéis visto que salían esporádicos se empieza a poner todo más rojo y a extenderse vale se empieza a poner esto cada vez peor parecía que iba a reventar la pierna parecía que se iba a romper a trozos esta estaba que daba penita verla esta pierna se estaba yendo mucho a la rodilla aquí está la rodilla vale ya estaba empezando a subir mucho para aquí arriba esta es una zona de atrás de una de las piernas que estaba empezando a salir estos granitos que no habían esta es la zona de las ampollas que estaba fatal estaba completamente mal claro cuando yo fui con esto al médico la doctora directamente me hizo el volante para irme a urgencias me dijo te vas cagando leches a urgencias y me fui a urgencias con estas piernecitas tan monas claro cuando llegué a urgencias eso era el viernes cuando llegué a urgencias me vio la doctora de allí y me me las vio y claro dije uff me volvieron a hacer otra analítica para ver que la infección no esté llegando no hubiera no haya llegado o no estuviera llegando a la sangre o sea para ver un poquito las defensas las plaquetas y tal como estaban me hicieron un cultivo me sacaron para un cultivo de sangre y me hicieron un cultivo también de la piel y entonces la doctora que me atendió en urgencias el viernes era la misma justamente que me atendió el martes con lo cual ya me conocía pero como ya estaba perdida de lo que hacer llamó a la doctora que había en planta me dice deja que llame a la doctora que hay en planta dice para que te vea entonces bajó la doctora de planta y cuando me vio las piernas me dijo mira te tienes que dar ingresada sí o sí y si tienes que dar ingresada dice porque tenemos que hacer el tratamiento en vena dice vía venosa dice porque es evidente que no te está funcionando el antibiótico dice y no te puede llegar la infección a la sangre dice hay que parar la infección a toda costa dice entonces dice no hay más su tía dice te tienes que dar ingresada dice que tal te va me dice digo pues fatal como quieres que me vaya digo no creo que a nadie le vaya bien que el hecho de ingresarse en el hospital entonces claro a mí cuando me dijeron eso a todo esto habían pasado ya unas cuantas horas porque entre que te hacen analítica los resultados tal y que cual todo esto me habían puesto la vía y me dijeron esto me habían puesto un chute de antibiótico por vena primero también y entonces me dijeron eso que me tenía que quedar ingresada que no podía que no podía irme a casa que había que parar la infección sí o sí y que no había tutía entonces claro a mí se me cayó el mundo porque digo que hago con mis digo que hago con mis animales digo tengo los dos gatos tengo a capitán y tenía también un perro de de una de unos colegas o personas que me dejan el perro en vacaciones y justo el día anterior me lo habían dejado es un perro que lo conozco de hace muchísimos años y digo y ahora que narices hago claro a mí se me estaba cayendo todo por momentos digo digo yo no puedo quedarme aquí entonces le dije me acuerdo que le dije a la doctora digo porque ahora me decían que eso me tenían que poner el tratamiento en vena y me tenían que ir controlando y digo no podemos hacer que yo venga me ponéis el tratamiento en vena digo me dejáis la vía puesta digo yo voy a casa hago las cosas saco el perro tal y cual y luego vuelvo otra vez para ponerme el otro tratamiento y claro me dijeron no y dicen no porque hay que ir viendo cómo te va el tratamiento hay que ir ajustando dosis hay que si hay que cambiar el tratamiento dice hay que irte controlando dice no no te puedes venir y salir dice no es completamente inviable digo bueno digo pues digo vamos a hacer una digo dime si podemos hacer una cosa digo déjame salir una hora o un par de horas para que administre el tema de animales digo porque tampoco sé cuánto tiempo voy a estar digo y déjame repartir animales y organizar digo y vengo me dice vale entonces me taparon la vía me la me la me pusieron la vía en la mano me la vendaron para que no para que no me golpeara con ella tal y que cual y me dijeron dice vale dice pues te doy el parte para que puedas salir de casa y te coge tus cosas para para el ingreso vista lo que tienes que hacer con los animales y te vienes total que me fui me fui una hora y media o así todo esto mientras hacían el papeleo pues haciendo trámites hablando con una hermana para que se quedara uno de los perros hablando con unos vecinos para que se quedaran a capitán hablando con una amiga para que viniera de Asiria no a la comida de los gatos y comida y agua de los gatos yo igualmente lo iba a dejar comida y agua y tal y cual pero para que viniera al día sí y día no o cada dos días aquí a ver a los gatos ver que todo estaba bien y tal claro al momento que dije por whatsapp a mi familia que me quedaba me dejaban ingresada pues ya mi madre llamó a mi hermana para que la fuera a buscar para venir aquí no sé qué no sé cuánto entonces mi hermana pequeña mi hermana pequeña fue a buscar a mi madre de fue a buscar a mi madre y vinieron para acá por otro lado mi otra hermana que estaba en la playa tuvo que venir a mi casa tuvo que venir al hospital coger las llaves de mi casa venir a buscar al perro al otro perro que se quedaba a ella y luego bajar otra vez al hospital a devolverme las llaves y se llevaba el perro ese perro se la llevaba a ella a su casa entonces como digo vino mi otra hermana con mi madre y vinieron a acompañarme a recoger las cosas de casa a hacer la bolsa pues con las cosas que tienes que llevarte con con el neceser con el pijama con con una muda etcétera ¿no? y y nada pues eso dejé al perro dejé a capitán en casa de unos vecinos con los que muchas veces salgo a pasear son dos vecinos mayores pero mira se me me hicieron el favor de quedarse así de un momento para otro a capitán sin día de salida porque no había día de salida podía ser dos días como podía ser un mes o podía haber no ser nunca total que me entonces vuelvo ya voy a ir al hospital y ya me dejan ingresada me dejan ingresada en en urgencias pero en una habitación por suerte me en la en la habitación estaba yo sola no había nadie la otra cama estaba como que anulada y entonces en la habitación estaba yo sola y eso fue un desahogo bastante grande porque pude estar muy tranquila en ese sentido total me ingresan eso del día 11 con las pernecitas tal y como os he enseñado nos vamos al día 12 claro el día 11 empieza todo el tratamiento me empiezan a poner eh por vena todo me empiezan a poner el antibiótico el antiinflamatorio y todos los controles pues que te hacen en un hospital nos vamos al 12 de agosto que era el primer día de ingreso entero vale me ingresaron el viernes por la noche pues el sábado yo me levanté con las piernecitas eh aunque no lo parezca estaban peor vale a veces las fotos digo no hacen justicia las fotos o sea las piernas estaban peor ¿por qué? porque la parte que estaba estaba peor pero es que esto aquí no había nada y aquí se estaba extendiendo esto negro era eh que me había me había señalado con un rotulador el enfermero para intentar a ver seguir un poquito eh por dónde iba subiendo y por dónde se iba extendiendo por eso está negro una roña es un rotulador que me duró media hora porque la que me metí en la en la ducha y me puse la crema se fue al rotulador a tomar viento pero quería ir viendo si se iba extendiendo porque esto salió nuevo ese día vale con lo cual estaba empeorando estaba empeorando bastante estaba empezando como digo a extenderse también cada vez más hacia los pies y esto cada vez más negro más intenso más ebulliendo y aquí ves estaba extendiendo más a la zona de aquí arriba de la de la de esto aquí fijaos cómo está la pierna esta la que estaba tan mal y aquí se estaba extendiendo también por la zona la cara interna de la pierna estaban saliendo aquí un montón de ampollas o sea el el sábado empeoró bastante vale de cómo de cómo estaba el día anterior entonces empezaron a acá eh ese día me pusieron el antibiótico que me pusieron el día anterior y eh esto estaba empeorando y a esto esta foto es de porque aparte de tratamiento vía venoso me ponía un notamiento que era eh en por fuera digamos ¿no? eh y era el agua de buró el agua de buró yo no tenía ni puñetera idea de lo que era y bueno es un agua que que la hacen allí en el hospital bueno o en las farmacias ¿vale? es es un un preparado químico y va muy bien para eh para el tema de las bacterias ¿vale? para limpiar entre comillas o desinfectar la piel de bacterias porque la bacteria que a mí me había entrado en la piel era una bacteria de la propia piel no es que fuera una bacteria otra cosa era una bacteria de la propia piel lo que pasa es que fijaos fijaos una cosa que eran las dos piernas y era una de las cosas que les descuadraba a todos los médicos a todo esto hay que decir que era viernes ese momento era sábado estas fotos son del sábado sábado 12 tener en cuenta que del 11 al 15 era puente del viernes 11 al martes 15 de agosto era puente era agosto fin de semana y puente lo pillé todo qué quiero decir con eso que no había especialistas estaban los médicos de urgencias y se han sacado no había más entonces claro médicos de urgencias el médico de urgencias el viernes me visitó un médico de urgencias el sábado me visitó otro médico de urgencias el domingo me visitó otro médico de urgencias el lunes me asignaron una doctorada de urgencias ya el martes era festivo me vino a visitar otro doctor de urgencias diferente y ya el miércoles vino la especialista pero hasta entonces venían doctores cada día diferentes y enfermeros pues diferentes y esto era el tratamiento del agua de burro el agua de burro consistía en en empapar gasas del agua de este agua las empapaban me las ponían en las piernas y luego me lo cubrían con en este caso habían enfermeros que me las cubrían con empapadores y habían enfermeros que no me las cubrían con el cada uno me lo hacía de una manera diferente lo único que tenían en común era que impregnaban las gasas de este agua y me la ponían en toda la pierna que dificultad había que me la tenían que poner por toda la pierna por delante y por detrás y por los lados eso era un poquito lo complicado vale y en las dos piernas con lo cual un derroche ahí de gasas y de agua que lo flipáis y esto era mi primer día oficial de ingreso que era que será el sábado 12 de agosto nos vamos al 13 que no tengo fotos ese día 13 no tengo fotos ¿por qué? porque me dio un bajonazo tremendo ese domingo me levanté con las piernas mucho peor vale tener en cuenta una cosa y luego nos vamos ya al 14 vale tener en cuenta una cosa fijaos como estaban las piernas de mal porque estaba extendiendo a toda la pierna por completo lo que empezó la parte frontal la parte posterior se estaba yendo a la parte anterior de la pierna yo estaba viendo y los médicos estaban viendo que la infección estaba creciendo que la inflamación estaba creciendo que estaba extendiendo de una manera un poquito peligrosa el domingo cuando vinieron pues por eso no hice ni foto y me ha extrañado que no hiciera foto porque estaba documentando todos los días pero me levanté tan mal al ver las piernas que me dio un bajonazo me puse a llorar vino la enfermera para traerme el desayuno yo llorando porque había pasado antes el doctor de urgencias y había puesto una cara cuando me vio las piernas que ya el doctor del sábado también había puesto una cara de susto pero cuando vino el doctor del domingo a verme a ver a pasar por la habitación puse una cara que a mí se me cayó el alma al suelo porque puse una cara de susto que luego lo intentan arreglar no sé qué pero la primera impresión que es la que con la que yo me quedo porque esa no la puedes esconder luego puedes disimular todo lo que quieras pero esa primera impresión es la que cuenta y no sabían qué era o sea decían es que es celulitis dice pero lo que me extraña es que sean las dos piernas dice porque una infección por una bacteria es en un lugar localizado dice no es no se contagia una infección por la piel digamos dice porque una infección por una bacteria es que la bacteria ha encontrado una grieta en la piel y ha entrado por ahí puede ser una picadura de mosquito puede ser una herida puede ser una rozadura puede ser por una uña mal cortada puede ser por cualquier tontería la tontería más grande por un granito que te lo petas o que se peta o que tal y que cual y te entra ahí la bacteria y te jode vivo ¿sabes? ¿qué pasaba? que la bacteria va buscando sistema linfático y una vez llega al sistema linfático te vas al puñetero barrio de al lado o sea te mata ¿vale? es decir no era ninguna broma entonces yo veía la cara de susto que tenían me estaban cambiando ese día me volvieron a cambiar ya el día anterior por la tarde me cambiaron de antibiótico ese domingo me volvieron a cambiar de antibiótico otra vez porque estaban viendo que la cosa estaba yendo cada vez a peor con lo cual ya era el tercer antibiótico venoso que me ponían ¿vale? además del oral que tampoco había servido con lo cual era el cuarto antibiótico que estaban probando conmigo antiinflamatorio me ponían cortisona en vena por un tubo me ponían un montón de cosas en vena cada dos por tres pasaban los doctores para ponerme algo los enfermeros temperatura o sea controlando todo me ponían el agua de buró por la mañana y por la tarde que eso mira era un alivio porque como era fresquita me aliviaba el picor bastante luego también el tema de la cortisona me aliviaba también el picor a todo esto como digo el domingo fue horrible porque la cara de susto que ponían tanto las enfermeras y los enfermeros cuando venían a hacer las curas como el doctor que pasaba yo me yo me quería morir yo solamente veía que eso iba cada vez a más que ningún tratamiento estaba funcionando que volvían a ir un poco a ciegas porque sí que o sea por un lado estaban viendo que era celulitis pero por otro lado estaban viendo que había algo más que no sabían lo que era que era por lo que estaban las dos piernas entonces claro el peligro que había era que la infección llegara al sistema linfático y llegara a la sangre porque una vez ahí ya la cosa se reduce bastante ¿no? el porcentaje de salir de ahí no es ninguna tontería una infección por una bacteria una infección por una bacteria te lleva al otro barrio en días bueno eso fue el domingo lo pasé bastante mal ¿vale? nos vamos al lunes recuerda que ya me habían puesto cuatro antibióticos uno oral no había funcionado y ya tres por vía venosa llegamos al 14 de agosto mi cumpleaños mi cumpleaños en el hospital a todo esto flipar porque de tanto chute que me estaban dando de antibiótico hay que he hecho no sé que he hecho hay no sé espera un momento ahora uy que susto espera que no sabía de de todo de todo lo que me estaban poniendo a mí me estaban empezando esto es la mano donde tenía la vía me estaban empezando a salir salpullidos por todo el lado me salieron salpullidos por los brazos me salieron salpullidos por el pecho me salieron salpullidos por debajo del pecho por todo el abdomen y por debajo de los pechos por por toda la parte de aquí las toda la parte de los antebrazos ¿vale? por el cuello por la cara por la espalda o sea imaginaos el cuadro decir las piernas como las tengo que cada vez iba más todo de repente me empiezan a salir salpullidos por todo el cuerpo de todo lo que me estaban poniendo ¿vale? o sea me estaban poniendo de todo y mi cuerpo estaba reaccionando pero el lunes yo ya empecé a ver una ligera mejoría ¿vale? empecé a ver que ya el último antibiótico que me pusieron ya estaba en las piernas estaba empezando a a ver una ligera una ligera mejoría fijaos que aquí había una cosa grave porque como que aquí se paraba la infección y volvía la infección al pie ¿vale? cosas muy extrañas ¿vale? esto se ve mal pero ya había una ligera mejoría entre el agua de buró que estaba empezando a hacer su efecto porque estaba como limpiando la piel desinflamando la piel de bacterias y ya el tratamiento empezaba a funcionar ¿vale? estaba fatal las piernas pero oye por pequeña que fuera la mejoría fijaos que aquí ya también se me estaba yendo para muy para abajo también tenía la planta la parte del empeine también con la infección y claro el susto era que estaba empezando a subir ya más de la rodilla y digo ¡uh! chungo pero justo el día de mi cumpleaños como regalo de cumpleaños empezó a haber mejoría ¿vale? aquí se empezó a formar fijaos aquí el pie ¿vale? y fijaos aquí como para justamente en la doblez es como que para la infección y luego seguía fue por el tobillo y empezó la infección por aquí que yo decía madre del amor hermoso esto estaba fatal fijaos aquí la pedazo de ampolla que había ¿vale? la parte de atrás también un montón de ampollas pero oye empezaba a verse la piel empezó a verse una ligera mejoría eso era el día de mi cumpleaños ¿vale? ya decís bueno vale pues ya está ya se dio con el tratamiento adecuado y era ya cuestión de tiempo ya el día 15 pues ya fijaos ya la cómo va cambiando la cosa sí que estaban las heridas de la pierna las ampollas tal y cual estaban ahí pero la infección ya estaba remitiendo por suerte estaba remitiendo bastante habían desinflado un montón las piernas también me daban seguril para la retención de líquidos que estaban las piernas que parecía que iban a reventar ¿vale? y eso hizo que se aligeraran bastante las piernas eso también ayudó bastante ¿vale? sí que seguían habiendo se habían creado una serie de heridas y esto de aquí que no sabíamos lo que era eran heridas que se habían creado pero lo que es la infección ¡guau! pues la cosa ya estaba diferente ¿vale? entonces bueno seguíamos con el agua de Buró esto era el 15 de agosto con lo cual era festivo no había médicos y el día 16 era el día ya laboral digamos como el día era miércoles pero oficialmente era como como si fuera el inicio de semana porque el puente no había entonces ya vino la especialista y claro la especialista ya vio las piernas así no vio las piernas en ebullición las vio en fotos porque tanto yo como la doctora había hecho fotos ¿vale? pero ya vio las ya vio las piernas así fijaos que los granitos y tal ya se habían ido se estaban yendo bastante se quedaban las heridas que se habían hecho las llagas que se habían hecho en la pierna pero la cosa estaba mejorando un montón claro por un lado dije joder que lástima que la especialista ya vea las piernas así y no las haya visto en pena ebullición para ver un poco todo lo que lo que había pasado pero como lo había documentado con las fotografías pues se las enseñé y de hecho ya me dijeron los doctores que siguiera haciendo fotos para que las vea la doctora la dermatóloga ¿vale? pero así estaban las piernas ese día ese miércoles que ya como digo había empezado a remitir bastante estaban curando bastante el agua de burro yo creo que ahí ayudó muchísimo total la doctora lo que me dijo bueno os voy a enseñar ya solamente quedan las del día 17 que fue el último día que hice fotos ¿vale? y estaban bastante bien bastante bien me seguían dando aquí que estaban las heridas el día 16 yo hasta el día 16 que vino la especialista la dermatóloga me estaban poniendo todo el tratamiento de antibiótico antiinflamatorio cortisona todo esto en vena y luego también una crema corticoide también después del agua de burro todo esto por la mañana y por la tarde cuando vino la doctora como vio ya que lo que es la infección ya estaba bastante controlada entonces dijo vale pues vamos a continuar con el antibiótico unos días más pero vamos a hacer la transición al antibiótico oral el mismo pero oral para que lo puedas hacer desde casa dentro de unos días dice pero dice y vamos a cambiar el agua de burro por permanganato de potasio ¿por qué? porque el agua de burro iba muy bien para el tema bacteriano de la piel y ahora hacía falta por lo que me dijo el permanganato de potasio el permanganato potásico para que esas heridas que se estaban que se habían formado en la piel ¿vale? esas llagas que se habían formado en la piel se curaran se secaran se drenaran y se curaran y era lo mismo pero el agua de burro era agua se veía agua normal transparente y el agua y el permanganato potásico era como violeta ¿vale? pero el tratamiento era el mismo empapar gasas ponerlas en las piernas y recubrirlas y tenerlos durante 20 minutos ahí y luego quitarlo y luego poner la crema ¿no? entonces estuve el miércoles el jueves y el viernes con el permanganato potásico como cura externa y ya empezaron a quitarme el tratamiento venoso y me lo fueron trasladando al oral y probar o sea no me quisieron dar el alta hasta que vieran que el oral seguía funcionando y no volvíamos para atrás entonces la doctora la dermatóloga que era la que tenía que decir al final lo que era al final lo que dijo claro viendo el historial también la de otra doctora viendo el historial que yo tenía yo tengo el historial de insuficiencia venosa crónica en las piernas es decir la sangre que baja a las piernas no sube no sube se queda abajo entonces ¿qué pasa? que se va acumulando entonces había mucha sangre y mucho líquido del sistema linfático en la parte baja de la pierna eso había derivado en una dermatitis de éstasis que se llama ¿vale? que es esa explosión de granos que se había visto y esa rojez bueno la explosión de granos y la esa que se viera la piel como como brillante ¿sabes? y muy hinchada esa es la dermatitis de éstasis y la dermatitis de éstasis se infectó dando lugar a la infección por la bacteria a la a la a la celulitis es decir fue una concatenación la celulitis vino provocada por la dermatitis y la dermatitis vino provocada por la insuficiencia venosa y este era el diagnóstico fue el diagnóstico oficial esto es lo que me pasó entonces ¿qué pasa? que yo estuve allí toda la semana en el hospital y luego venían luego tenía que seguir el tratamiento en casa durante unos días tenía que seguir con el tratamiento el del permanganato lo tenía que seguir en casa durante también una semana más tenía que seguir yendo a revisión médica en mi médico de cabecera tenían que revisarlo cada semana para ver que no fuera para atrás el tema y que no se volviera a infectar me dijeron la doctora me dijo ya te puedes cuidar las piernas en el sentido de no te puedes hacer ni una sola herida ni una rozadura ni un golpe ni un nada dice pantalón largo que no te arañe nada ningún animal que no te roce nada en la montaña nada dice no dice ahora mismo tal como están las piernas no te puedes hacer ninguna mínima herida en las piernas por como te la hagas se va a volver a infectar y se va a volver a repetir el episodio entonces claro todo esto cagada entonces claro me vine y me dijeron tienes que tener las piernas también en alto mucho tiempo ¿para qué? para que no se hinchen de hecho yo ahora llevo casi una hora y estoy sentada y no debería estar tanto tiempo sentada ahora voy a cortar el vídeo la otra parte del vídeo la haré en otro vídeo ¿vale? porque si no se va a alargar mucho y no puedo estar sentada yo ahora mismo me tengo que coger levantar y poner las piernas en alto entonces a partir de ahora tengo que hacer una serie de pautas tengo que organizar mi vida de otra manera porque ya me dijeron dice si no haces esto que me han dicho y dice este episodio se va a volver a repetir y dice lo malo es que si te vuelve a dar una dermatitis y si se infecta otra vez con una bacteria que tenemos en la piel ¿vale? no es que sea una bacteria del aire una bacteria las propias bacterias que tenemos en la piel se te va a volver a infectar y vas a volver a pasar por el mismo por el mismo proceso habrá parte 2 ¿vale? lo vamos a dejar aquí porque llevamos ya casi una hora voy a hacer una parte 2 para explicar la otra parte que tengo que hacer para que no se repita este episodio pero que sepáis un poco lo que era entonces ahora estoy intentando buscar estas semanas entre las curas el reposo que tenía que hacer etc pues no no estaba yo para mucho lío ni para mucho vídeo ni para nada tenía que pasar muchísimas horas con las piernas en pie esto me agobiaba muchísimo porque no podía trabajar no puedo estar mucho tiempo en el coche tampoco conduciendo no puedo me dijo no se te ocurra estar de pie quieta más de 5 o 10 minutos no se te ocurra estar sentada quieta mucho tiempo o sea tengo una serie de prohibiciones que no puedo hacer que no debo de hacer que me condicionan mucho mi rutina de trabajo entonces tengo o sea me he pasado estas semanas intentando buscar una adaptación de mi vida a la nueva rutina que tengo que hacer para que no se me repita el episodio y te seguiré explicando en el vídeo 2 lo otra cosa que estoy haciendo que tengo que hacer y que quiero que sepas y si la quieres ver vale pero nada esto lo dejo aquí y ya mañana porque hoy ya no voy a grabar mañana ya grabaré el otro vídeo y te contaré un poquito más que será más corto vale nada más me voy que me tengo que levantar me voy a cenar al cabezón me voy a cenar a los gatos y poner mis piernécicas en alto chao un besito cualquier duda que tengáis me la ponéis en 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 comentarios darle al like si os ha sido de utilidad no le deis al no like si no ha sido simplemente pues iros y ya está y suscribiros si no os habéis suscrito al canal porque ya 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 en unos días empiezo ya a hacer vídeos de perros vale y vuelvo al ruedo porque no os vais a librar de mí adaptando la rutina como sea pero no os vais a librar de mí os lo digo vale chao